Ando escaso, te vine, yo no puedo comparar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las amores Ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has querido Pero el día en que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te hacía otra vez Porque fuiste a la mar, nunca vas a pensar en tu mujer Tú tendes, yo no tomo, un cariño confiado en el suelo Porque el día en que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia, te voy a dar por amor unos pesos Que me quieran, que me quieran, pero no tenés pobres sorpresos Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te hacía otra vez Porque fuiste, nada más, nunca vas a pensar en tu mujer